Una canción, a un reencuentro sin salir. El acento que quiero escuchar, mi conchón, era un sábado tal. Y ahí voy, doblando una esquina, se dobla el amor. Había una moneda vendiendo pulseras, gritándole el rol, cantando saletas, la miro de hoy. Pero di la vuelta. Que bajo me digo, me mira y se ríe de mí. Si quieres, gallego, te llevo hasta el río. Le dije que sí. Fui a una torre que brillaba y vi. Cómo nos tenía el cielo. Fue como lo cuento, fue así. Olvidé que había conmigo. Fuimos en pasado a un tablao flamenco y pude ver el piel desde abajo. Cuando digo, susurrando, dame un beso y no salude. Hasta que tienes al lado. Casi amanecía, cuando toda la aldea me aplaudió. Cuando mordía, pasa al sur de su cadera. Y ahí me vine tan arriba. Que perdimos cama y nos millora. Pau, puh, puh, puh. Pau, puh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Me va a llegar el día al día siguiente, me refiero, ni siquiera me te quiero en la pared. El amor que te envía, tal vez todo fuera un sueño, bajé corriendo, es nudo y sin fe. Hubiera gritado su nombre pero no lo dije Hubiera dado todo esto Mirándome a la esquina le decía El temor de ruido Y en lugar de llorar no me caí Aunque no quede de paso Cada vez que bajo a tocar Vuelvo al sitio donde lo encontré Y no lo dejé en barro Creí que era ella y me ahí Pensé que no me extrañaría Y yo me... Cuando dio la vuelta Por eso sí es Que llueve enseguida Es que estoy recordando su piel Vuelvo... 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 Gracias.